Hola, ¿cómo están? Este es el reporte de las noticias para este día. Managua se mantuvo bajo un fuerte despliegue de la policía ante el anuncio de una manifestación estudiantil. Se registraron además agresiones de la policía contra una ciudadana y un periodista. El estado policíaco persiste en el país. Cientos de policías se desplegaron en la capital, principalmente en el sector de la Universidad Centroamericana y Carretera a Masaya, en las inmediaciones de la Plaza de las Victorias y Rotonda Jean Paul Jenny. Una vez más, la policía hizo uso excesivo de la fuerza, como se aprecia en el video en el que Milagros González, miembro del partido Ciudadanos por la Libertad, es golpeada y detenida por varios agentes. Ciudadanos identificaron a uno de los policías, el comisionado Justo Pastor Urbina, de la Dirección de Operaciones Especiales. González fue puesta en libertad minutos después. El periodista de Nicaragua investiga, Hans Lorenz, también fue atacado por la policía. Lorenz cubría la protesta que estudiantes habían convocado para reclamar al régimen Ortega Murillo por la reducción del presupuesto de la Universidad Centroamericana UCA. Ante la represión policial, la marcha convocada por el Movimiento de Defensa Estudiantil en la carretera a Masaya se reorganizó como un piquete exprés en la Catedral de Managua. En Nicaragua, el régimen ha prohibido las manifestaciones ciudadanas desde hace un año, posterior a la rebelión cívica que estalló en abril de 2018 y que fue brutalmente reprimida por Ortega y Murillo, dejando más de 300 muertos y centenares de heridos. Continúa la represión y el hostigamiento en el país. Así lo reporta en su más reciente boletín el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CID recibió información sobre el incremento del hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos y abogados de las víctimas de violaciones a derechos humanos y reos políticos. Estos actos serían perpetrados directamente por agentes del Estado o con su tolerancia. La Comisión advirtió además sobre un patrón de detenciones arbitrarias de corta duración en contra de las personas excarceladas, quienes son también víctimas de hostigamiento, vigilancia, amenazas y campañas de estigmatización en redes sociales, al ser señaladas como golpistas. Los ataques del régimen Ortega Murillo continuaron este fin de semana, cuando se registró cómo un grupo de motorizados pintaron mensajes de odio en las paredes de Radio Darío en León, que fue quemada por simpatizantes andinistas el año pasado y que es dirigida por el periodista Aníbal Toruño, quien recién regresó del exilio después de recibir amenazas de muerte. Los motorizados regresaron al lugar a destruir las cámaras de seguridad que grabaron lo sucedido. Además, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, denunció que un grupo de COSEP y el periodista Jaime Arellano sufrieron este mismo sábado un atentado por parte de simpatizantes andinistas, que lanzaron piedras y dispararon con balas de goma contra el vehículo en que se movilizaban a su regreso de la ciudad de León, luego de constatar las amenazas contra Radio Darío. El grupo de empresarios fue detenido por agentes policiales, momento en que los atacantes actuaron sin que la policía les detuviera. La prensa independiente de Nicaragua exige la restitución de las libertades públicas y la suspensión del Estado policíaco a propósito del Día Internacional del Periodista, celebrado este 8 de septiembre. Periodistas y comunicadores independientes PECIN, periodistas y escritores PEN, la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, editores, reporteros, columnistas, fotógrafos, camarógrafos, caricaturistas, blogueros y corresponsales, directores y propietarios de medios locales y nacionales y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro exigieron respeto a los derechos fundamentales consignados en la Constitución y la suspensión del estado de excepción de facto que existe en Nicaragua. Demandaron además la inmediata devolución de bienes de los medios allanados y confiscados, Canal 100% Noticias y la redacción de esta semana, esta noche confidencial y New, que se cumplen los acuerdos suscritos en la mesa de negociación relacionados a la libertad de expresión y el derecho a la información y que cese la intimidación y las amenazas de la policía y grupos paramilitares hacia los medios de comunicación que han denunciado hostigamiento por parte de estos grupos armados. El Parlamento de Reino Unido mencionó el caso de Nicaragua en su más reciente informe sobre libertad de prensa, como uno de los países en que este derecho está bajo ataque. Con esta portada, la prensa denuncia 54 semanas de bloqueo a aduanero en su contra y que le ha dejado sin insumos básicos para imprimir el periódico. El nuevo diario también sufre por la retención de tinta y papel por parte de las autoridades aduaneras. En su editorial, el diario La Prensa informó que después de que el tribunal aduanero falló a su favor, el régimen Ortega Murillo no cede, por lo que reclamarán ante instancias judiciales superiores hasta llegar a las cortes internacionales. En el canal de YouTube Confidencial Nica puede ver la entrevista que Soy la América Ortega brindó a esta semana, en la que habla sobre el documental que protagoniza, Exiliada, de la cineasta Leonor Zúñiga. La entrevistada habla sobre su denuncia de abuso sexual contra Daniel Ortega en 1998, su búsqueda de justicia y sobre cuál considera es la salida a la crisis que actualmente vive Nicaragua. Este ha sido el reporte de hoy. Gracias por haberme acompañado. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube Confidencial Nica. Nos vemos.